Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro video más en el cual vamos a hablar con ChatKTP sobre Alvion Online y pedirles algunas recomendaciones que esto va a ser pues dividido en dos partes primero para que no se me haga tan largo porque mi computador explota cuando hago un video más de 9 minutos entonces no puedo hacer video más de 9 minutos porque literalmente muere y bueno, vamos a preguntarle a Alvion Online si conoce... ¡Ay! Vamos a preguntarle a ChatKTP si conoce Alvion Online y pues sí, si lo conocen y pues ¿Qué es ChatKTP? es una IA que actualmente está muy de moda y que te ayuda un montonazo para la escuela entonces si no la conocías, pruébala, está como chat.openai.com y solo tienes que meter tu correo electrónico y pues lo puedes usar un montón y le preguntas sobre cualquier cosa y casi siempre vas a ver entonces yo digo que las pruebes y bueno, vamos a probarla para Alvion Online a ver si sirve le preguntamos primero si lo conocía Alvion Online y después vamos a hacerle una pregunta sobre el análisis del juego y métodos para hacer economía bueno, te dicen varias cosas, que existe el mundo abierto, que existe una economía basada en los jugadores que existe una economía basada en competencia PPP y también existe una progresión basada en tus habilidades esto es como siempre lo más normal y los métodos para hacer economía en Alvion Online son la recolección de recursos, la fabricación y artesanía comercio, mercenarios y servicios y la especulación en el mercado esta especulación en el mercado es prácticamente lo que habíamos hecho el año pasado y pues ya después vamos a volver con ella pero ahorita nos vamos a enfocar en solo la economía basada en los jugadores de Alvion Online que va a hacer para obtener beneficios a partir del crafteo entonces, le pregunto que equipos o crafteo me recomienda y bueno, dice en primer lugar equipos y armaduras en segundo herramientas, tercero consumibles cuarto mobiliario y decoración y cinco monturas y bueno, eso me parece bastante entendible y pues yo creo que son cosas que realmente funcionan que son equipos y armaduras y consumibles es prácticamente lo que yo más veo que se vende y bueno, le pregunto un top tier sobre cosas que se pueden vender en el mercado y me dice que armaduras y armas de nivel alto que son meta actualmente en el juego entonces hay que buscarlas y pues ahorita le voy a ir preguntando como un poco más, 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 más para que me dé y diga exactamente qué objetos tengo que craftear me parece realmente interesante que pues Chat TV tenga este nivel de conocimiento y sobre todo que ustedes están viendo cuál es mi interacción y sobre todas las preguntas que les voy realizando porque eso me parece muy interesante de que ocupemos este tipo de IA's porque no sé si funcionan o no este es el primer parte del video preguntarle primero a la IA y después hacerlo a ver si funciona si funciona, pues ya solo voy a preguntarle a Chat QTP que venda en el mercado pero bueno, entonces le pregunto en armas y armaduras en nivel alto cuáles puedo vender y me dice bueno, hay un conjunto de armaduras de tanque que son los conjuntos de armas de tanque como las líneas de placas que son demandados en actividades PPP y PVE estas armaduras ofrecen una gran resistencia y bueno, también está el conjunto de armaduras de asesinos o DPS bien, y tercero un conjunto de armaduras de sanador que son las armaduras para las personas que son curanderos los que tienen varas de curanderos y no me parece mal, eh para nada, nada mal o sea, me parece muy adecuado su razonamiento de que estos sean como los tres conjuntos que más se puedan vender y en armas espadas de alto nivel arcos de alto nivel y báculos de alto nivel es decir, armas mágicas como también para hacer de curandero y demás cosas armas mágicas y me parece fantástico lo que nos pone acá ChatTV ya después le pregunto ¿qué consumibles puedo vender? porque me había entrado como mucho la curiosidad porque ya también me lo había dicho que obviamente también quería preguntarle de qué consumibles y bueno, en primer lugar nos pone pociones de combate que esos son muy buenos o sea alimentos y bebidas bien pergaminos de refinamiento bien, también bien porque son los pergaminos de refinamiento que ayudan a mejorar la probabilidad de éxito a la hora de refinar recursos pergaminos de aprendizaje bien pergaminos de transporte estos sí no los he visto de hecho me parece muy extraño que les haya dicho y no los ubico bien los pergaminos de transporte que son los consumibles que permiten a los jugadores de transportarse rápidamente a ciertas ubicaciones del mundo no los ubico realmente bien a lo mejor creo que se confunde un poco mucho con otras cosas pero si alguien los conoce estos pergaminos de transporte pues dígame y si quieren irse deteniendo poco a poco en lo que nos va diciendo chat que tipee pues yo creo que está muy interesante lo que va platicando y bueno también le pregunto cuál es la mejor manera de hacer silver rápido y él dice que crafteo de armaduras de alto nivel obviamente me va a decir la misma respuesta yo no quiero la misma respuesta y le vuelvo a preguntar cuál de todas las que me acaba de dar que elija una en específico y que me la dé y dice que es la crafteo de armaduras y armas de alto nivel entonces que escoja un tipo específico de armadura que sea popular y tenga una alta demanda en el mercado y prácticamente investiga cuál arma es y crafteala rapidísimo porque ahí está el pan ahí está el dinero ahí está todo el recurso y bueno después les sigo preguntando otro tipo de cosas pero yo creo que ya no me da como tanta carnita por así decirlo y preguntar la chat que te pide sobre alien online aunque ya sea una versión un poco atrasada pero de todos modos tiene como una orientación de más o menos por dónde va la cosa me parece muy muy adecuado entonces pues eso es prácticamente todo en esta primera parte del video ya mañana saldrá la segunda parte del video que es el momento de craftear espadas y armaduras de nivel alto sobre todo pues para curanderos y DPS vamos a fabricar las tres y vamos a ver qué tan rápido se venden o se compran y vamos a poner a prueba a chat que tipi a ver si funciona si funciona pues ya todo el mundo hay que usarlo o por lo menos preguntarle una otra cosa o si necesitas para la escuela trabajo o cualquier otra cosa esta IA funciona para todo veamos si también funciona para el alien online y bueno ya eso era todo lo que les traía el día de hoy esta IA y nos vemos la próxima ya iba a decir la próxima semana el próximo video con un nuevo video probando ahora si sus recomendaciones hasta luego un nuevo video un nuevo video